Tú me ves amable pero es incorrecto Con un volumen superior oculto en este cuerpo Avanzando siempre, no me importa lo que piensen Black, luego peje, me verás algo salvaje Voy a tomar lo que tienes, lo que hagas no me detiene En estas manos hay cheques, puedes mirar si te atreves Lo mejor para mí, con un pez nado aquí Algo intensa, toxic, te guste, unboxing Piénsalo muy bien, pues como los otros Tú jamás me verás actuar, no lo entiendas mal Mi sonrisa solo es para mí ahora, ya Sé que tal vez no lo entiendes Pruébame si quieres, eres tan predecible Si buscas algo sencillo Oh, wait till I do it Hit you with that doo-doo-doo-doo-doo Oh yeah, oh yeah Hit you with that doo-doo-doo-doo-doo Oh yeah, oh yeah Black, bang! Todo suelo por donde camine Black, pink cuando lo toque Creciendo en todas direcciones Lo que veas, yo quizás lo compré Todo te lo quitaré porque las cosas son a mi manera Bad girl, no me importa lo que digan sobre esto When the face rub, piensa en la repenga Piénsalo muy bien Pues como los otros Tú jamás me verás actuar No lo entiendas mal Mi sonrisa solo es para mí ahora, ya Sé que tal vez no lo entiendes Pruébame si quieres, eres tan predecible Si buscas algo sencillo Oh, wait till I do it Hit you with that doo-doo-doo-doo-doo Oh yeah, oh yeah Hit you with that doo-doo-doo-doo-doo Oh yeah, oh yeah Super massive, super massive What you can't do When I come come true with DA-DA Ah, ah uh Orderás, orderás, orderás like pie Yeah, yeah Orderás Ardenás, orderás, orderás Like pie Yeah, yeah Orderás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!